Así que estamos gracias a los que están aquí, los que están conectados, los que se van a conectar. Y sabemos que el ministerio del Señor Jesús es un ministerio de sanidad, de liberación y de salvación. Y sabemos que hay muchas personas que necesitan un toque de sanidad en sus cuerpos. Niños que necesitan sanidad en sus cuerpos. Esta mañana estaba orando por una pequeña niña de tres años. Que tiene, la tienen que operar, tiene cáncer en la rodilla. Y uno realmente pone los ojos al cielo y comienza a orar. Porque sabemos que la voluntad de Dios es que todos seamos amos. Y que el poder de milagros lo tiene el Señor en su palabra. Así que creemos y tenemos fe. Hoy vamos a buscar esas escrituras que realmente afirman nuestra fe. Tú que estás conectado, si sientes que necesitas sanidad, pues toma esas escrituras. Si conoces a alguien que necesita sanidad, pues tómalas y comparte esta escritura. Son las escrituras las que nos sostienen en momentos muy difíciles. Donde la lógica no nos da ninguna respuesta. Solo por la fe tenemos la respuesta en el Señor Jesús. Dice el Salmo 46, verso 10. Dice la palabra de Dios, ríndase y reconozcan que yo soy Dios. Yo estoy por encima de las naciones. Estoy por encima de toda la tierra. Amén. Salmo 46, verso 10. Entonces, realmente reconocer que Dios es Dios requiere de nosotros rendirnos completamente. Tenemos que entregar todo al Señor. Para entender que Él está por encima de toda la tierra. Para entender que Él es el Creador de la salud. Él está por encima de lo que nuestros ojos pueden ver. Él está por encima de lo que nuestras manos puedan tocar. O lo que nuestras manos puedan tocar. Vamos por favor a Marcos, capítulo 5. Y vamos a comenzar leyendo desde el verso 21. Y una escritura que muchos de nosotros conocemos. Y de este habla de Jesús. Dice, cuando Jesús regresó en la barca, al otro lado del lago, se le reunió mucha gente y Él se quedó en la orilla. Verso 21 dice, When Jesus had again crossed over by boat to the other side of the lake, a large crowd gathered around Him while He was by the lake. Verso 22. En esto llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al ver a Jesús, se echó a sus pies. Verso 22. Then one of the synagogue leaders named Jarius came, and when he saw Jesus, he fell at his feet. Verso 23. Y le rogó mucho diciéndole, Mi hija se está muriendo. Ven a poner sus manos, tus manos sobre ella, para que sane y viva. And verse 23 says, He pleaded earnestly with him. My little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live. Entonces vemos que Jairo, este jefe de la sinagoga, era diferente a todos los demás, porque cuántos saben que muchos en la sinagoga no querían a Jesús. He was different from everyone, because how many people here know that those members of the synagogue at this time, they didn't want anything to do with Jesus. Pero este papá se puso a los pies de Jesús. But look, this father, he came to the feet of Christ. Y le rogó al Señor. Por su hija que se estaba muriendo. Y dice, el verso 24, Jesús fue con él y mucha gente lo acompañaba pretujándose a su alrededor. And look, verso 24, it says, so Jesus went with him, a large crowd followed and passed and pressed around him. Verso 25. Entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre. And look, verso 25, it says, and a woman was there who had been subjected to bleeding for 12 years. Cuando conocemos la palabra, sabemos el poder sobrenatural que hay en Jesús. We know the supernatural power that exists in Jesus. Él podría haber sanado la hija de Jairo desde ese lugar donde estaba. He could have simply just healed the daughter of Jairus right where he was. Pero a mí me llama la atención. Y dice que Jesús se fue con él. Él fue porque quería más que nada complacer a Jairo. Y él fue más que nada porque él estaba ahí para placer a Jairus. ¿Por qué? Porque alguien que se pone a los pies de Jesús. que le ruega es porque tiene fe. Y dice que Jesús se fue con él. En esa multitud que también estaba hubo una mujer que también reconoció que el manto de Jesús ella entendió que él era el único que podía sanarlo. Y dice este verso 26. Y vean, el verso 26 dice lo siguiente. Verso 26. Verso 26 dice ¿Y cuántos hay en esa condición? Quizás tú me estés escuchando. A lo mejor tienes un tipo de enfermedad que has tratado por muchos años y no se te ha curado. Y estás sufriendo por muchos años. Y muchos hasta se callan ese sufrimiento lo tienen como guardado porque hasta como que no quieren decirlo porque les da como vergüenza. Y it gets to a point that a lot of people they're like silent in that pain. They try to hide it because it's shameful to them. A lo mejor tu economía se ha desgastado por esa enfermedad. Maybe because of this sickness your finances have been not as well. Y has ido de médico en médico y en vez de estar mejor estás peor. And you've gone from doctor to doctor and instead of getting better you've gotten worse. No estamos en contra de los doctores. Pero sabemos que hay ciertas enfermedades que solamente Dios las puede llenar. Pero sabemos que hay ciertas enfermedades que solo Dios puede heal. El sistema no tiene la capacidad el sistema natural no tiene la capacidad que Dios tiene. Our human system our natural system it doesn't have the capability that God has. Jesús sí la tiene. Jesús Jesús la palabra la tiene porque Él es la palabra. Jesús la tiene. La palabra tiene. Él es la palabra. Dice el verso 27. Entonces vamos al verso 27. Cuando esta mujer oyó hablar de Jesús se le acercó por detrás entre la gente y tocó su capa. Verso 27. Cuando ella oí de Jesús vino detrás en la crowd y tocó su capa. Cuánta fe, ¿verdad? Tocara la capa. No le tocó la mano. No tocó el cuerpo de Jesús. Ella tocó el manto tocó la capa. Y dice el verso 28. Porque ella pensaba tan solo con que llegue a tocar su capa quedaré sana. ¿Cuánta fe tuvo esta mujer? ¿Cuánta fe todos nosotros necesitamos? Para creer esta palabra. ¿Cuánta fe tenemos que creer esta palabra? Lo recibo. Si puedo creer en esta fe. Si puedo creer en este sanador. Si puedo creer en este sanador. Voy a ser sana. Voy a ser sanado. Es hermosa la sangre natural. Es hermosa. La mente natural no lo entiende. Y la mente natural cuando no necesita un milagro lo voy a dar ahí. Veintinueve. Al momento dice la palabra el derrame de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Y el verso 29. Immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. Ella no tuvo que hablar. Ella no lo tuvo que decir Jesús acompáñame como hizo Jairo. Ella no tuvo que decir Jesús ¿puedes seguirme como Jairo? Jesús estaba llevando a Jairo por un lugar. La gente lo empezó a seguir y en medio de la multitud ella se metió se fue por detrás ni siquiera por adelante nadie supo solamente su fe y en su mente la fe que tenía en su mente si yo solo toco la capa de él voy a ser sana. En el momento paró el sangrado y ella fue sana y estaba sufriendo por doce años con un sangrado las mujeres me entienden lo difícil que es eso lo incómodo que es eso dice el verso 30 Jesús dándose cuenta de que había salido poder de él se volvió a mirar a la gente y preguntó ¿quién me ha tocado la ropa? En el verso 30 dice at once Jesús realized at once Jesús realized that power had gone out of him he turned around in the crowd and asked who touched my clothes el poder de la unción de sanidad it was the power of the anointing of healing y dice el verso 31 and verse 31 sus discípulos le dijeron ¿ves que la gente te oprime por todos lados y preguntas ¿quién te ha tocado? cuando usted medita en este verso 31 me llama mucho la atención que los discípulos de Jesús los que estaban con él tenían ojos naturales tenían al maestro muchos como muchos cuando leen sí, él hizo milagros pero realmente lo creo ¿tengo la fe para creer? ¿tengo la fe para creer? bueno, los discípulos parece que no porque le cuestionan a Jesús y le está diciendo pero vos no te das cuenta la multitud que hay acá un discípulo con el ojo natural no puede entender un milagro sobrenatural Jesús no les contesta nada a su visión natural pero en el verso 32 él repite lo mismo dice Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado qué es lo que aprendemos cuando tenemos fe para un milagro va a haber mucha gente que no cree y está al lado tuyo está contigo tus propios discípulos no van a creer no pueden ver en lo sobrenatural porque tienen una mente limitada a la tierra pero Dios ve por encima de la tierra Jesús vio por encima de la multitud Él te conecta su manto de sanidad con la fe de una mujer que necesitaba y Él no la tocó ella se acerca a Él ella sabía dónde estaba la fuente del milagro entonces Él seguía mirando dice ¿dónde está esa mujer? ¿dónde está esa persona? porque el poder salió de mí a alguien tocó aunque sus discípulos no lo vieron dice el verso 33 entonces la mujer temblando de miedo y sabiendo lo que le había pasado fue y se arrodilló delante de Él y le contó la verdad ella estaba temblando de miedo pero sabía que había sido sanada así que se arrodilla delante de Jesús y le empieza a decir toda la verdad y le empieza a decir toda la verdad y le empieza a decir toda la verdad el verso 34 y Jesús le dijo y por tu fe y por tu fe has sido sanada vete tranquila y curada ya de tu enfermedad entonces vemos como la agenda de Jesús puede ser interrumpida por la fe por la fe de cualquiera en cualquier momento y como Él realmente le dice tu fe te sanó nosotros tenemos en claro de acuerdo a la palabra que Jesús es el autor y consumador de la fe nosotros tenemos la fe pero nosotros no la creamos Él la crea pero nosotros la tenemos esta mujer tenía la fe que Jesús mismo crea y esa fe la sana y Jesús le dice anda tranquila ahora tu vida va a cambiar ya no estás más enferma este azote ya no te va a molestar más y ella tenía miedo dice el verso 35 todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de la niña tu hija ha muerto ¿para qué molestar más al maestro? so verse 35 it says that while Jesus was still speaking some people came from the house of Jairus the synagogue leader and says this your daughter is dead they said why bother the teacher anymore verse 36 pero Jesús sin hacer caso de ellos le dijo al jefe de la sinagoga no tengas miedo cree solamente verse 36 overhearing what they said Jesus told him don't be afraid just believe verse 37 verse 37 y no dejó que lo acompañaran más que Pedro Santiago y Juan el hermano de Santiago verse 37 he did not let anyone follow him except Peter James and John the brother of James dice el verso 38 al llegar a la casa del jefe de la sinagoga y ver el alboroto y la gente que lloraba y gritaba verse 28 verse 38 we're in Mark chapter 5 verse 38 when they came to the home of the synagogue leader Jesus saw a commotion with people crying and wailing loudly verso 39 entró y les dijo ¿por qué hacen tanto ruido y lloran de esta manera? la niña no está muerta sino que está dormida verse 39 he went in and said to them why all this commotion and wailing the child is not dead but asleep y el verso 40 dice la gente se rió de Jesús pero él los hizo salir a todos y tomando al padre y a la madre y a los que lo acompañaban entró a donde estaba la niña entonces ¿qué es lo que tenemos que entender? tenemos que separarnos de gente que no cree si tú necesitas un milagro debes unirte a la palabra debes estar ahí meditando lo que dice Jesús y no las circunstancias para las circunstancias reales la niña ya estaba muerta pero para Jesús estaba durmiendo entonces como él sabía que los padres creían tomó toda esa gente incrédula y le dijo que salieran todos los que se estaban burlando de Jesús mucha gente se burla del Evangelio y no creen en los milagros de Jesús pero a Jesús no lo interrumpió eso ni siquiera le presta atención dice que toma al padre a la madre y entró donde estaba la niña verso 41 la tomó de la mano y le dijo talitakum que significa muchacha a ti te digo levántate entonces él le dice levántate y la toma de la mano verso 42 al momento al momento y así funciona el milagro cuando estás a fe Jesús le dijo levántate Jesús le dijo levántate y dice que la muchacha tenía 12 años se levantó y echó a andar y la gente se quedó muy admirada amen so look in verse 42 we see that right when Jesus says get up verse 42 it says immediately the girl stood up and began to walk around she was 12 years old at this they were completely astonished so why were they astonished because they did not believe when you believe that God is going to do it people are you're not getting upset what's happening you're celebrating when you when you believe you're not astonished at the miracle that Jesus is doing if you are astonished it's because you were not awaiting it it's because you did not believe but the word of God says in verse 43 verse 43 look what Jesus after this Jesus says that he gave strict orders not to let anyone know about this and told them to give her something to eat and look it says that he severely ordered them and he was saying listen don't he says look so God gave this specific order to these people he severely ordered them but not to let anybody know to say you know they're not letting in the tv or the radio know what's happening and look don't don't misinterpret me here I'm not saying we should not we should not let other people know about the miracle he's just ordering these people in this circumstance not to do so and what he said was give the girl something to eat so prepare the food look so it went from a funeral to a festival first they're crying they're wailing they thought there was going to be a funeral and now they're celebrating and now they're feasting with food this is how Jesus is when we are awaiting the miracle and we say thank you Jesus we're not astonished can you just imagine that all of us and I'm saying every single one from the youngest to the oldest to the shortest and the tallest from the most ugliest to the most beautiful from the least intelligent to the most intelligent from the poorest to the richest to believe in the miracle and when we receive we say thank you Jesus I knew it that you were going to do it all along I know who I who have stored my deposit I know who you are you are my you are my you are my you create the miracles it's so beautiful okay so what happens when there's faith faith it is this supernatural law of God that is over space and time what does this mean that what happens in the natural no matter what is happening with time the faith is above it the faith has dominion over the time and time so look faith has dominion over space and time so something that does not happen is natural medicine so natural medicine depends on time and it depends on space but Jesus which is above it all above everything on earth and everything that he does he interrupts he submits time and he says to right now you need to obey so this is the supernatural law and it's not subjective to anything in creation that's why the creator has the authority and if we believe in a miracle then we know that it's not going to depend on space or time because the great doctor is from heaven dice Santiago capítulo 1 so let's go to James chapter 1 verso 17 James chapter 1 verse 17 dice la palabra todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba de Dios que creo todo amen James chapter 1 verse 17 it says every good and perfect gift is from above coming down from the father of the heavenly lights who does not change like shifting shadows entonces hay una gente so there's some people that says that the miracles are happening because when Jesus was here on earth only ok look just leave it alone don't fight with people that are unbelieving no se puede convencer a nadie la fe no es algo de convencer eso es un trabajo sobrenatural de Dios look we can't convince people to have faith this is a supernatural work from God todo lo bueno y perfecto viene de arriba look everything that is good and perfect comes from above el gran médico viene desde allá arriba hacia abajo so that that great doctor it comes from above mira vamos a Juan capítulo 5 so let's go to John chapter 5 y vamos a leer desde el verso 3 vamos a leer desde el verso 2 perdón o uno vamos a leer el uno yeah let's read from John chapter 5 we're gonna start from verse 1 dice toma esta escritura so take this scripture si necesitas sanidad if you need healing toma esta verdad take this truth tomala en fe take it with faith y no te sorprendas cuando recibes el milagro and don't be surprised when you receive the miracle porque para el que cree nada es imposible dice el verso 1 después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén verso 1 it says here we're in John chapter 5 verso 1 it says some time later Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festivals verso 2 hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Bethesda el cual tiene cinco porticos in verse 2 it says now there is in Jerusalem near the sheep gate a pool which in Aramaic is called Bethesda and which is surrounded by five covered colonnades Espíritu Santo hable de nuestro espíritu so Holy Spirit open up our spirit right now para que recibamos revelación so that we can receive the revelation para poder nosotros disfrutar so that we can enjoy la salud que tiene the health that you have para tus hijos for your children dice el verso 3 en estos yacía una multitud de enfermos ciegos cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua en verse 3 dice here a great number of disabled people used to lie the blind the lame the paralyzed ¿qué quiere decir esto? dice que había mucha gente enferma pero que estaban esperando ¿qué quiere decir que está esperando? que usted está dependiendo del tiempo que dependen de la medicina no está mal tomar la medicina pero no dependa de la medicina dependa del poder de Dios en la medicina el poder de los milagros que van por arriba del tiempo la poder de los milagros que está sobre el espacio en tiempo pero todos estos enfermos estaban esperando que el agua se mueva dependiendo del espacio sujetos al tiempo a las dimensiones de creación que están en la mitad que están restringidas que están restringidas entonces dice el verso cuarto porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera ¿puedes repitarlo de nuevo? verso 4 verso 4 dame un segundo Juan 5, 4 porque un ángel descendía de tiempo en tiempo porque un ángel descendía de tiempo a un estanque a ese fonte que agitaba el agua y el primero la primera persona enferma dice que descendía a ese lugar quedaba sano dice el verso 5 había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo usted se imagina tener una enfermedad por 38 años y dice de acuerdo al verso 4 como que esperaba esa cruzada de sanidad ¿verdad? y según el verso 4 estaban esperando ese tiempo ese cruceir esa cruzada de sanidad y están bien las cruzadas pero no hay que esperar a la cruzada nosotros tenemos la Biblia en nuestra casa todos los días tú tienes la palabra tienes el acceso por medio de la sangre al Cordero y no tienes que depender del tiempo y qué buenos son los milagros y las cruzadas milagrosas son hermosas pero Jesús está por encima de todo eso y te puede escuchar a ti desde tu casa no debes depender del tiempo ni del espacio para recibir un milagro esto es lo que él mismo nos enseña debemos depender de él y de su palabra 38 años enfermo el verso 6 cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo ¿quiere ser sano? realmente cuando hay muchas personas que están por mucho tiempo enfermos ¿realmente quieren ser sanos? él le preguntó ¿tienes fe? ¿qué es la fe? ¿qué es la fe? ahora 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 fe es ahora dice la palabra Hebreos 11 1 la fe es ahora dice el verso 7 el enfermo le respondió Señor no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua mientras yo voy otro desciende antes que yo dice el verso 7 diga conmigo resentimiento diga conmigo envidia diga conmigo envidia entonces él cuando Jesús le pregunta tú quieres ser sano ¿qué tendría que haber respondido? sí Señor ságame tú eres el sanador no necesito nada no 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 tengo nadie que me meta en el estanque pero instead él dice no 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 que me en el pool ¿cuántos hay ahí que están todo el tiempo quejándose ay me duele me duele me duele y no quiere creer ¿cuántas personas están ahí por tan long no tengo no tengo no 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 que no enseñe el Señor que nos soltar la amargura que nos necesitamos a la 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 no no excusas para un milagro si Jesús tiene el poder para sanar a cualquiera al bueno y al malo el tiene el poder ¿qué le dijo Jesús? ¿qué le dijo Jesús? ¿qué le dijo vean versículo 8 Jesús no le dijo ay no te quejes más no no ese sermón no lo tenía ahí Jesús no 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 stop being bitter when are you going to change ven que vamos a tener acá un encuentro para que cambien y no estoy en contra los encuentros no me malinterpreten estamos hablando de esta situación estamos hablando de esta sanidad estamos hablando de este milagro ¿qué le dijo Jesús? ¿qué le dijo Jesús? levántate ¿qué quiere decir? es de decir ¿qué? believe toma tu camilla y anda hombre levántate él dice el hombre walk ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir? que no hay inferioridad para Dios por más que te sientas el más significante de esta tierra si quieres la sanidad Jesús te la va a dar Jesús te la va a dar aunque tu mente no la pueda entender y tu boca hable cosas que no te dejan y tu boca habla cosas que no debería hablar esa es la misericordia de Dios a Dios no le importa Él suelta la sanidad solamente busca la fe y la fe es ahora imagínate todos nosotros cuando pedimos algo cuando pedimos algo bajo la fe en este instante Él no visita yo no sé pero cuánta gente que está sufriendo y que necesita un toque de esa misericordia dice el verso 9 al instante mira lo que dice la palabra al instante aquel hombre fue sanado tomó su camilla y anduvo y era sábado aquel día y usted sabe que los sábados los religiosos no quiere que se sane nadie que sigan en promo hasta el otro día porque no hay que trabajar porque todavía no entendieron que el milagro no es un trabajo diga ay conmigo la sanidad y la liberación vino al instante Dios les tanó la parte física y les sanó también su mente para que no se queje más porque el Señor nos sana porque Él nos ama y cómo viene esa fe en nosotros esa fe viene por nosotros escuchar la palabra por oír esa palabra y declararla cuando nosotros meditamos y declaramos la verdad esa verdad nos toma cualquiera sea la situación que estés pasando en este momento cuando tomas la palabra cuando meditas en la palabra y la declaras algo pasa no vuelve vacía dice Galatas capítulo 3 verso 5 dice aquel pues que os da el espíritu y hace maravillas entre vosotros lo hace por las obras de la ley o por oír con la fe entonces no es un trabajo cuando tú crees cuando vienes a la iglesia y vienes por fe no por la ley no por las obras entonces es un deleite ahí diga conmigo ahí cuando servimos a Dios y no es por la ley sino que es por oír con fe entonces es un placer entonces es un placer y en un instant Dios nos da todo oh Dios abrí mis ojos abrí los ojos abrí los ojos de mi entendimiento en mi espíritu en mi espíritu Señor gracias Señor gracias Señor gracias porque fuimos creando para ver en el espíritu para ver en el espíritu para entender en el espíritu para entender en el espíritu para entender en el espíritu para recibir en el espíritu para recibir en el espíritu para estar satisfecho en el espíritu para estar satisfecho en el espíritu complete en el palabra fuimos creados para decir lo que aún con los ojos naturales no vemos dice Jeremías 1 verso 12 dice y me dijo Jehová bien has visto visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra Jeremías 1 verso 12 el Señor dijo a mí has visto correctamente mira has visto correctamente la palabra la tenemos que ver en el Espíritu cuando tú ves una palabra una sola mira lo que te voy a decir en el Espíritu valen más que 10 años en la universidad ¿por qué? porque el Creador con una palabra puede hacer mover toda la tierra y dice que el se apura para que su palabra se cumpla a mí esta Escritura me ministra mucho ¿por qué? porque cuando uno está orando la Escritura cuando uno declara la Escritura cuando uno la medita uno sabe que Dios se está apurando que Dios se está apurando Él no pierde tiempo Él dice yo me apuro para que esta palabra se cumpla ¿cuántos están contentos por eso? ¿cuántos saben que Dios es fiel y que no responde? eso es maravilloso hay poder de sanidad en la palabra de Dios el mundo también tiene palabras de maldición pero una palabra de bendición una palabra de bendición está por encima de todas las miles que pueden tener ellos de maldición siempre Jesús tiene la premacía dice la palabra Él es supremo por eso la palabra de Dios da libertad la palabra de Dios da sanidad da sanidad damos por favor y vamos a terminar con Job capítulo 22 y dice hermosa la palabra vamos a leer 22 21 dice vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y la prosperidad vendrá a ti amen Job 22 verso 21 dice submit to God and be at peace with Him in this way prosperity will come to you vuelve ahora en amistad con Dios come now to be at peace with God tendrás paz tendrás salud so you will have peace you will have health y la prosperidad vendrá a ti and prosperity will come to you yo no sé por qué algunos están en contra de la prosperidad I don't know why some people are against prosperity prosperity no es que nosotros vamos detrás la prosperidad la prosperidad tendrá que venir detrás de nosotros cuando lo hacemos la palabra it's not that we're chasing after prosperity no when we are at peace with God when we are doing the word prosperity comes to us porque estamos en amistad con Dios it's because we are in harmony we are at peace y tenemos paz y buena salud. Verso 22. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te vuelves al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu morada la aflicción. 24. Tendrás más oro que tierra, como piedras de arroyo, oro de orfir. Verso 24. Y asign tus nuggets a la pared, tu oro de orfir, a las rocas y las ravines. 25. El Todopoderoso será tu oro y tendrás plata en abundancia. Verso 25. El Todopoderoso será tu oro. El Poderoso será tu oro. Es tan hermoso. Dice, el Todopoderoso será tu oro. Y tendrás plata en abundancia. Y tendrás plata en abundancia. ¿Por qué no dice, vas a ser pobre? Tienes que ser pobre. ¿No dice eso? ¿No dice eso la palabra? Dice el verso 26. Entonces te deleitarás en el Omnipotente. Y alzarás a Dios tu rostro. 27. Orarás a Él y Él te oirá y cumplirás todos tus votos. Verso 27. Veintiocho. Así mismo se realizará lo que tú determines y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Verso 28. Dice, ¿Dónde comienza todo? Vuelve a la amistad con Dios. Ser amigo de Dios. Tener una relación con Dios. Para tener una relación con Dios no es natural, es una relación sobrenatural. Porque no es un ser humano que lo tocamos. No llamamos por teléfono. O compartimos un café. O un té. O lo que sea. Un poco con el de agua. No podemos hacer eso. Pero la relación con Dios. La amistad con Dios. Para que esa prosperidad realmente venga. Tenemos que tomar esta palabra. Ponerla en nuestro corazón. Volver a oro. Para ser levantado. Y que toda aflicción salga de nuestra casa. Y en ese momento Dios va a ser oro para nosotros. Y dice en la palabra tendremos dinero en abundancia. Esta es una palabra que la tenemos que poner en nuestro corazón. Porque vamos a orar a Dios. Porque vamos a orar a Dios. Y Él no va a escuchar. Y Él va a escuchar. Hay algo más hermoso. Que orar al Dios poderoso. Que orar al Dios poderoso. Al Creador del cielo y la tierra. Al Omnipotente. Al Omnipotente. Y que te escuche y te responda. Y que Él escuche y responda. Y lo más hermoso. Y lo mejor. Es que vas a cumplir tus votos. Porque cuánta gente. Porque cuánta gente. Promete. How many people promise. Y no cumplen. Y no cumplen. Pero cuando alguien está en amistad con Dios. Pero cuando alguien está en amistad con Dios. Cuando Dios es el oro de sus vidas. Cuando Dios es el oro de sus vidas. Cuando Dios va a cumplir los votos. They are going to fulfill the vow. Lo que Dios iba a hacer. Lo que Dios dijo que iba a hacer. Lo hace. Y en ese momento. Y en ese momento. Va a estar determinado. Y en ese momento. Es going to be determined. A revisar. To realize. Lo que dice que tiene que hacer. What God says has to happen. Eso es hermoso. This is beautiful. Romanos 8. Let's go to Romans 8. Verso 11. Romans 8 verse 11. El mismo espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. Amen. Hallelujah. Verse 11. We're in Romans chapter 8 verse 11. It says that if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you he who raised Christ from the dead will also give you a life to your mortal bodies because of his spirit who lives in you. Entonces sabemos que está el poder del Espíritu Santo. So we know that the power of the Holy Spirit is there. Ese mismo poder that same power que resucitó a Jesús that resurrected Jesus that supernatural power that heals and libera it delivers us it makes the miracle that power is inside of us vivificando no sé decir dando vida sacando todo lo que está muerto it is reviving it is giving us life it is removing everything that is dead este es tiempo de milagros de grandes milagros creativos para los que creen la fe es ahora oramos le pido a los que están acá que se pongan de pie si estás en casa y que creas en la oración especialmente por aquellos que necesitan sanidad especialmente por aquellos que necesitan sanidad niños oramos por niños que tienen problemas respiratorios ahora en el nombre de Jesús mandamos la palabra la palabra y en el nombre de Jesús que sean sanos ahora que salga la alma que salga toda complicación respiratoria ahora en el nombre de Jesús se aclara todos los pulmones ahora en el nombre de Jesús ahora oramos cualquiera que esté sufriendo cualquiera sea tu dolencia tu aflicción Jesús te está mirando el manto está ahí el mantel es aquí solo toque solamente cree ahora piénsalo solamente y ahora piénsalo y serás sanado porque tu fe te va a sanar de todo dolor de todo dolor ahora en el nombre ahora en el nombre de Jesús ahora en el nombre está sanado ahora toda artritis está sanado de tu cuerpo y deja tu cuerpo ahora en el nombre de Jesús todo dolor que tengas en los músculos todo dolor en las articulaciones en tus articulaciones en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora sale la inflamación sale la inflamación no podías caminar vas a poder caminar pero ahora vas a caminar en el nombre de Jesús todo dolor de las espaldas de las espaldas te liberan ahora te sanan vas a dar testimonio de cómo Dios te está tocando de cómo te vas a sanar de cómo te vas a liberar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús levántate empieza a caminar empieza a caminar empieza a hacer algo que no podías hacer en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora mismo aleluya gracias Señor problemas mentales todo cerebro fue afectada por el enemigo ahora en el nombre de Jesús ahora se restauran las células de la memoria las células de la memoria las células de la memoria están restauradas y empiezan a tener claridad la mente se alinea la palabra de Dios se alinea la palabra de Dios como Dios la creó como lo creó perfecto en sus deseos en el nombre de Jesús por el poder de la palabra ahora ahora esté sano ahora esté libre ahora esté libre esté libre esté libre esté libre todo estrés mental todo estrés mental todo estrés mental vuelve a tu cama ahora está cerrado de tu cama no podías dormir ahora vas a empezar a descansar ahora vas a empezar a descansar ahora ordenemos ahora ahora ordenemos tu cuerpo y tu cuerpo que puedas descansar que es bueno dormir como Dios lo dice mínimo siete horas descansando 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 y recibiendo restauración 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 a todas tus células a tu sistema inmunológico fuerte en Dios alineado 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 como Dios lo creó como Dios lo creó perfecto en su diseño en el nombre sagrado de Jesús amén ve un pie que tiene problemas de huesos los huesos de mucho dolor en el pie ahora en el nombre de Jesús está en el nombre de Jesús be healed en el nombre de Jesús be healed en el nombre de Jesús gracias Espíritu Santo thank you Holy Spirit de testimonio of what God is doing of what God has done but more of what God is going to do because he's going to make marvels before our eyes and we're going to give all the honor and all the glory to the Lord of glory to Jesus to the God of glory to the omnipotent Father that loves us with a passion and unlimited be blessed everyone in Jesus' name and be in faith don't let go of faith don't look at circumstances look at heaven that is where the divine doctor is in Jesus' name Amen thank you Amen Amen Amen